familia sea seguimos estudiando para el examen de admisión docente promoción vertical horizontal y horas adicionales y hoy llega el turno de hacer una revisión general de este documento aprendizajes clave para la educación integral y bien específicamente es el tema sobre la estrategia de equidad e inclusión aquí se está hablando acerca de la inclusión educativa la verdad es que está muy interesante en este vídeo te voy a hablar de manera general el contenido de este documento porque bueno estamos lanzando vídeos que son más cortos más directo al grano para poder estudiar y que bueno estamos tratando de buscar apoyar a todos pero escolar primaria secundaria educación física educación especial maestro frente al grupo director supervisor atp y bien en este primer vídeo vamos a hablar acerca de inclusión de la educación básica para alumnos con discapacidad aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje conducta o comunicación bien vamos a ver de manera general el contenido de este documento ya en los próximos vídeos vas a poder tú ingresar al centro de aprendizaje activo aquí en youtube para poder estar con ese seguimiento que estamos dando a este y a otros vídeos mucho ojo ya en el canal tenemos ley general de educación el enfoque formativo de la evaluación los perfiles profesionales de la educación en el marco de excelencia de educación básica y demás y bien tenemos precisamente que aparece en un primer momento los fundamentos jurídicos de este documento esto es para que conozcas de manera general el contenido de este tema los fundamentos teóricos en los cuales se basan para hablar acerca de la equidad la inclusión bien y también habla acerca de los alumnos con discapacidad ya los está conceptualizando en otro vídeo vamos a hablar acerca de ello los alumnos con aptitudes sobresalientes los alumnos con otras condiciones sí también nos habla acerca de cómo emplear unos términos que son de manera correcta y otros términos bueno que ya son incorrectos no en la actual forma en la que nos vamos a comunicar lo que corresponde a todo lo que es la parte fundamental teórica y también legal bueno aquí hay algunos términos ya en otro vídeo te lo voy a platicar también y bueno tenemos la transición de una educación especial a una educación inclusiva de qué significará esto que nos estará diciendo este documento bien tenemos precisamente algunos elementos que deberemos de eliminar otros de abandonar paulatinamente y otros modelos que se van a seguir impulsando tenemos la diferencia en lo que corresponde a la integración en contraste con la inclusión también lo que corresponde a que es un currículo inclusivo y flexible a qué se refiere si más adelante también nos aparece los principios clave de una educación inclusiva las características de las escuelas inclusivas también hablamos acerca de las prácticas inclusivas y es aquí en esta página donde ya se habla acerca de las BAP y qué son las BAP bueno las barreras para el aprendizaje y la participación bien en esta parte del documento ya nos hablan acerca de los tipos de BAP que los estudiantes pueden enfrentar que son actitudinales otras son pedagógicas otras son de organización y también nos habla acerca de algunos términos correctos aquí si voy a hacer una pausa y es que reitero el primer vídeo que lanzamos de un documento pues es de esta manera la estructura el contenido así vas familiarizándote así vas conociendo el contenido general y lo que esperas que puedas ir aprendiendo de este tema si si de pronto ya lo conoces ya lo dominas pues a lo mejor esta esta revisión rápida te puede ayudar a recordar el contenido y bien aquí si me voy a hacer un alto porque es importante tener en cuenta los términos que se una BAP o los estudiantes combat con barreras para el aprendizaje y la participación esos términos son incorrectos porque al parecer se están expresando desde una situación en la que el estudiante bueno es el que está en el error es el que está en una situación y que por culpa por así decirlo de él o de ella bueno así está y ya no se puede hacer absolutamente nada no este es que este alumno tiene una BAP la verdad es que cuando empleamos y cuando conocemos a fondo lo que corresponde a las barreras para el aprendizaje y la participación son aquellas que se generan en los contextos si se generan en los contextos y ya dijimos cuáles fueron esos contextos y bueno en contraparte cuál es el término correcto bueno el alumno o el alumnado que enfrenta la BAP la barrera para el aprendizaje la participación esta niña experimenta barreras que obstaculizan su aprendizaje y participación en el aula ya en los próximos vídeos acerca de este documento vamos a platicar a detalle porque al parecer pues son términos son conceptos son nuevas formas de comunicarnos pero bueno realmente si hay algunas implicaciones pedagógicas sí porque precisamente en esas tres barreras que para el aprendizaje y la participación que estuvimos revisando las actitudinales las pedagógicas y las de organización pues hay algunas que si nos corresponde como maestros mucho ojo yo creo que el trabajo del maestro es muy muy importante muy necesario pero bueno si es importante también que cada uno de nosotros hagamos esa reflexión si ya hablando en la práctica aquí estamos revisando teóricamente todo el contenido de los documentos para poder obtener el mejor de los resultados y lograr esta admisión o esta promoción sí pero bueno siempre es importante irlo revisando ir auto reflexionando sobre mi hacer sobre mi saber pues para con miles de mejora con con miras de mejora la idea es seguir aprendiendo entre todos bien otro de los elementos que el documento sí está señalando es el uso de apoyos y viene acerca de los diferentes fuentes de apoyos y habla acerca del DUA qué significa el DUA el diseño universal de aprendizajes de qué se trata ya sobre este tema tenemos un vídeo de más de una hora que estuvimos grabando acerca de este documento está muy muy extenso pero a lo mejor hay quienes les gustan los vídeos bastante más largos a lo mejor que tengan más conocimiento puedes revisarlo en el canal más adelante también lanzaremos un en vivo y un simulador acerca de este documento no tenemos simulador y seguramente va a estar muy muy interesante y bien también nos habla acerca precisamente de las más adelante más adelante nos habla acerca de los ajustes razonables con este término ya habla y concluye este documento qué son los ajustes razonables también el vídeo que te platico te hablamos acerca de esto y el compañero José Alfredo Romero nos habla acerca de muchos muchos ejemplos que bueno nos puede dar una idea bastante clara de qué significa en la práctica docente bien compañeros en este primer vídeo es el resumen rápido es la revisión general de este contenido ya en otro estaremos lanzando del enfoque formativo por ejemplo lanzamos siete vídeos así cortos como este ya estaremos lanzando muchos más acerca de aprendizajes clave estrategia de equidad e inclusión en la educación básica y bueno estaremos aprendiendo todos juntos por eso siempre es importante que nos dejes un me gusta a que compartas el contenido y te suscribas al canal de mi parte en este momento ha sido todo familia sea nos despedimos y nos vemos hasta la próxima muchas gracias muchas gracias